CNC Noticias y Channel Plus Noticias le invitan a visitar nuestro fanpage CNC Tuluá Channel Plus y responder a la siguiente pregunta. Si a usted no lo escuchan, no le reconocen sus derechos y se siente tratado sin igualdad, ¿qué hace? ¿Se resigna o toma vías de hecho? Ingrese a nuestro fanpage CNC Tuluá Channel Plus y responda. En seis días le daremos a conocer la respuesta de nuestros televidentes. ¡Gracias!